¿Qué pasa? Mañana es uno de los días más importantes de mi vida. Y me molesta que estemos tan distanciados. ¿Me puedes decir qué es lo que pasa, por favor? Pues... pasa que últimamente he tenido varias sacudidas emocionales fuertes. Y también pasa que creo que estoy muy sensible porque estoy embarazada. ¿Estás embarazada, dijiste? Mi amor. Mi amor, pero sonríes una de las noticias. Yo te amo, yo te amo. ¿De culpables? ¿De qué culpa hablas? La única verdad que existe es que yo te amo. Esa es la única verdad. No sé, lo siento. A mí no me parece suficiente. Perdón, es Lorenzo. No, no, Lorenzo puede esperar. No, no puede esperar. Y quiero que sepas que fue el quien me convenció para quedarme con mi bebé. Sí, Gisela, me da mucha pena oír eso. La verdad, me haces falta. Tomi. A ver, mi amor. Aprovechar, ya que están ustedes dos aquí, a darles una noticia. Selva y yo vamos a ser papás. Lo necesario. Amor, además, creo que estás dando la noticia muy pronto. Sí. Es de la ropita que le regaló no nada, ¿no? Sí. ¿Puedo? Claro. Gracias. Me quedó muy bien. Mi amor. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza.